Muy buenos días, alcalde. Muchas gracias por tus palabras. También quiero saludar a los portavoces, tenentes de alcalde, concejales del Ayuntamiento de Boferrada. Muchas gracias por vuestra presencia. Por supuesto, al consejero, al delegado, al director general, a los representantes del SOMACIL, técnicos y trabajadores, que siempre me lo dice el consejero que tengo que citarles. Pues os cito. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. La verdad es que es un placer estar hoy en Boferrada con motivo de la puesta en marcha de una gran infraestructura energética, como ya se ha mencionado, la red de calor de Boferrada. Yo creo que con esta red, esta red de calor, Boferrada, es un referente, por un lado, en eficiencia energética, por otro lado, en sostenibilidad y en bienestar a los paisanos. Se ha dicho, y es claro, usar la biomasa forestal renovable es una apuesta, con premio seguro, hoy que estamos en el Día de la Lotería. ¿Por qué? Proporciona agua caliente y calefacción de la forma más inteligente posible. En Boferrada ya está en marcha la primera fase de la central de generación y de la red en la zona del Parque de la Juventud. Ahí estaba el plano, pero ahora no está, pero hemos tenido la oportunidad de verlo. Y también una pequeña parte de la Rosaleda y las huertas, con 15 edificios públicos conectados, colegios, institutos, piscina, la residencia. Además, está en marcha una segunda fase. Hoy licitamos las obras de ampliación a la red para toda la zona de la Rosaleda y las huertas, con un importe de algo más de 3 millones de euros, 3.300.000 euros masiva. En su despliegue total, la intención es que la red alcance unos 27 kilómetros aproximadamente, que lleguemos a 43 edificios públicos, a 2.800 viviendas privadas, nada más y nada menos, y el presupuesto total sea de 12 millones y medio, aparte el IVA. Los beneficios son máximos. Algunos se han dicho aquí y yo voy a insistir en ellos, otros también los voy a mencionar porque me parecen importantes. Por un lado, son beneficios máximos para las personas, pero por otro lado también para el medioambiente, porque hay mayor calidad de vida, es más sostenible y además la energía es mucho más barata. Beneficia, en primer lugar, a las personas. Todas las personas de las viviendas que se conecten van a ahorrarse entre un 20 y un 40% de la factura de calefacción y agua caliente. No es un tema menor en los tiempos que corren. También beneficia a las administraciones públicas con menor gasto de dinero público en la energía de los edificios de utilización pública. También beneficia a nuestros montes porque estarán más limpios y sufrirán menos con los incendios que se puedan producir. También beneficia al medioambiente porque se van a eliminar en Ponferrada en torno a 100 chimeneas de combustibles fósiles, eliminando las emisiones de CO2 en torno a unas 8.300 toneladas al año aproximadamente. Es decir, lo que estamos haciendo es sustituir las energías fósiles por una energía renovable, sostenible, autóctona. Dejamos de pagar por la energía que compramos a terceros países para consumir un producto nuestro, que además hace que genere ingresos a nuestros municipios, al medio rural de nuestra comunidad autónoma y crea puestos de trabajo en el entorno rural. Y por otro, yo creo que hay que destacar que es un motivo de orgullo que Castilla y León seamos una de las grandes productoras europeas de biomasa. Estamos hablando que generamos 6 millones de toneladas al año, nada más y nada menos. De esos 6 millones de toneladas, 1,1 millones de toneladas es de la provincia de León. Con la biomasa lo que buscamos es transformar la comunidad y un ejemplo es precisamente, como decía antes, la provincia de León. Tenemos cuatro redes de calor en marcha, en León, en Ponferrada, también en Benvibre y en Villablino. Y tenemos cinco centros logísticos de abastecimiento de biomasa en Castro con Trigo, Llamas de la Ribera, Almanza, Villablino y Favero. Estamos hablando, por tanto, de una apuesta muy clara. Tendría que hablar también de la planta de generación eléctrica que está en Cubillos del SIL, Forestalia, fruto de una inversión en torno a unos 120 millones de euros y la creación de muchos puestos de trabajo. Lo decía el alcalde y yo quiero insistir en una idea fundamental. En Castilla y León apostamos por la transición energética, pero una transición energética inteligente y justa, como la que estamos demostrando hoy aquí con la puesta en marcha de la red de calor sostenible en Ponferrada. Porque eso lo que hace es traer ventajas, por un lado. Al contrario, que la transición precipitada que nos dejó sin minas, nos dejó sin térmicas y lo que trajo fue la pérdida de empleo y la pérdida de población en Ponferrada y en el entorno. Mi Gobierno, el Gobierno de Castilla y León, estamos decididos a que la energía que se produce aquí, en nuestra tierra, sirva para crear riqueza en el entorno. Creo que es momento también de recordar el programa de fortalecimiento de suelo industrial competitivo y con energía asequible para atraer nuevas empresas, por ejemplo, el polígono industrial del Vallo. Sabremos aprovechar los fondos europeos que nos están llegando para sacar adelante proyectos importantes como esta red de calor de Ponferrada. Somos una comunidad autónoma pujante, somos un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas de Castilla y León, de la provincia de León, de Ponferrada y del Bierzo. Estamos transformando entre todos esta tierra, creando oportunidades, generando actividad económica y empleo. Y también estamos apostando por mejorar de manera cotidiana la calidad de vida como hoy podemos comprobar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.